Te cuidas que comer con tal de verte bien y yo Tú así te amo, no tienes que tener una figura ideal, no Ni el vientre plano, te quiero por ser como eres Porque como soy, tú no quieres el amor, mi niña, es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello, así me enamoraste Por tu dulzura, yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tapones, te ves más alta, pero me encanta como me besas cuando te paras Sobre mis pies Te cuidas tu vestido, yo te quiero así, así Como te levantas, no tienes que cubrir de cremas a tu piel, no Tú así me encantas, te quiero por ser como eres Porque como soy, tú no quieres el amor, mi niña, es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello, así me enamoraste Por tu dulzura, yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tacones, te ves más alta, pero me encanta como me besas cuando te paras Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies Gracias.